Bienvenidos al podcast de actualidad del día 7 de noviembre del año 2024. Buenas noticias respecto a la corrupción del PSOE, ya van a imputar a Ábalos. Luego tenemos que hablar también de la UCO en las investigaciones que está haciendo sobre Begoña Gómez. Hablaremos de Red.es y entraremos de lleno a comentar todo lo que tiene que ver con la gestión de la gota fría. Es que es verdaderamente ergonzoso. Cuanto más sabemos, peor es. Porque es que ha vuelto a salir otro cargo nombrado a dedo. Cuando sabemos más de cómo se postergó el envío de las alertas, ya son más los militares que están diciendo prácticamente que el agua moja. Que aquí hay una responsabilidad del gobierno, pero está bien que lo hagan. Porque aunque sea algo que sepamos, hace falta que cada vez más den la cara y digan que esto se ha gestionado fatal. Algunas noticias van a ser un poco redundantes porque es básicamente el mismo hecho narrado por distintos medios. Pero cada uno incorpora algo más de información, con lo cual es interesante que lo veamos todo. También Podemos está aprovechando esto para exigir arremeter contra las empresas. Ya vimos el otro día como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había anotado. Es nuestro momento, es decir, sacar rédito de todo esto. Verdaderamente no hay altura política. Es más, voy a decir más. No es democracia esto que tiene. Es la nobleza gobernando contra el pueblo. Son nobles. Y a la vista de cómo eran todos cargos políticos nombrados a dedo, y esto ha supuesto un efecto dominó de desgracias, me remito. Esa es la realidad. Han colonizado todos los poderes públicos, gente que no tiene ni puñetera idea porque nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, pues hay que lamentar. Esto da para que cuando acabemos de ser solidarios nos levantemos y les echemos. No para otra cosa. No vale ya un adelanto electoral. No vale siquiera, incluso diría, sí, hay que sentarlos en un banquillo. Ya están bien puestas las denuncias que han puesto porque hay una responsabilidad penal. Pero me parapeto en lo que ha pasado con Ábalos. Miradlo lenta ha caído la justicia. Y que estos estén en el poder nos cuesta vidas. Entonces, primero ser solidarios y ayudar. Y luego no permitir que tapen el escándalo de hoy, que es esto, con el de mañana. Sino decir, hasta aquí habéis llegado, vamos a salir, ya no nos vale con elecciones. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Porque no se arregla cambiando a Sánchez por Feijó. Esto requiere un cambio mucho más profundo. Y lo digo con todo el convencimiento. Esto ya está bien. Ya no se puede aguantar más esta situación. Porque lo de la corrupción era humillante. Pero esto ya ha costado vidas. Y esto no se puede tolerar. Como os comentaba, el Supremo imputa al exministro Ábalos por corrupción por la compraventa de material sanitario. Y también, el Supremo investigará a José Luis Ábalos al apreciar indicios de varios delitos. Respectivamente, el debate por María Jamardo y Doiettif. Por Fran Serrato. Son dos noticias que hablan de lo mismo, de la imputación a Ábalos. Claro, es que esto ya se nos queda corto. Porque es que ahora sabemos también lo de los hidrocarburos. Sabemos que también ahí aparece el nombre de Teresa Rivera, de quien hablaremos también con la gestión de la gota fría. Sale también el nombre de Reyes Maroto. Sale todo el gobierno. Bueno, si es que aquí ya la cabeza de Ábalos no sirve. Si esto es interesante, sí. Por la esperanza de que Ábalos cante la traviata y tire para adelante. Pero más allá de eso, es que tienen que caer todos. Es que ya es un cúmulo de afrentas contra el pueblo. La Sala Segunda ha designado instructor al magistrado Leopoldo Puente y determina que el procedimiento contra personas no aforadas continúe en la audiencia, salvo cuando exista una conexión material, inextendible entre investigados y el aforado. La Sala Penal del Supremo ha acordado hoy asumir la investigación contra Ábalos en la causa iniciada por la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Yo espero que esto se amplíe a Ángel Víctor Torres, se amplíe también a Francina Armengol y en última instancia al superjefe, que es Sánchez. Yo recuerdo que sí, que esto es la compraventa de mascarillas, pero que también Salvador Illa contrató, presidente de la Generalidad Catalana, contrató con soluciones de gestión. Le pidió a un funcionario que metiese a soluciones de gestión en el megacontrato de 2.500 millones. Yo recuerdo que también Marlaska estuvo implicado en la compra de test, que no funcionaban. El tribunal designa a Leopoldo Puente respecto a las personas no aforadas. El Supremo señala que el procedimiento deberá continuar en la audiencia nacional y que la extensión de la competencia del Supremo solamente será procedente cuando se apreciona conexión material, inextendible. Inciso, y esto es relevante, el juez Moreno, con muy buen criterio, destacó varias veces al superjefe, a Sánchez. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que la imputación ahora es para Ábalos. Pero cuando elevó la causa, estuvo haciendo especial hincapié en la figura del presidente Sánchez. ¿Qué quiero decir con esto? No es descabellado que se le impute a Sánchez. Y os recuerdo también que hay dos denuncias interpuestas contra Pedro Sánchez, una de Justicia Europa y otra de Vox contra Sánchez por la gestión de la gota fría. Y esto es muy importante que la gente lo entienda y que no se olvide y que no se permita que se enfríe, como se enfríó lo del confinamiento inconstitucional, que también hubo muertos. Que no se olvide que la responsabilidad en última instancia acorda a la ley de 2015 y al 81, que profundiza en el artículo 116 de la Constitución sobre el estado de alarma, excepción y sitio, que Sánchez debió de haber decretado eso. Y ya veíamos ayer cómo un ex mando de la UME decía que es Sánchez quien tenía que haber decretado y asumido las competencias porque, número uno, es para cuestiones de catástrofe, como lo que ha ocurrido. Y, número dos, afectó a numerosas regiones, no únicamente a la comunidad valenciana, con lo cual no sirve ya, no vale ya con que le echen toda la culpa a Amazon, que también ha de responder y también se hace cargo de la situación. Pero es que Sánchez debió de haber decretado en Consejo de Ministros el estado de alarma. Los magistrados aprecian indicios de delitos por tráfico de influencias, malversación y cohecho en la exposición razonada. El tribunal designa instructor, conforme a Leopoldo Puente, como veíamos, y el auto que imputa a Avalos dispone que la Audiencia Nacional remita al Supremo cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona forada ante esta sala. Yo espero, insisto, en que esto se escale... Claro, aquí también tenemos el problema de que nunca se ha sentado un presidente en un banquillo. Sí que ha ido a declarar Rajoy, pero nunca se ha imputado un presidente. En este caso es que se han cruzado todas las líneas rojas. Está imputada la mujer, su fiscal general, gente que fue su ministro y que además tenían alto peso en el organigrama del PSOE, de hecho Avalos era el número dos. Está imputado el hermano. Es que esto no se puede... Que sí, que la justicia actúe, lo que quiero decir es que sí, que hay que dejar que actúe la justicia, pero eso no está reñido con que la sociedad civil salga a la calle y tumbe esto. Y es que estamos muy mal acostumbrados, lo digo en serio. Nos han anestesiado. Yo no sé qué hace falta para que la gente entienda que no podemos estar sentados en el sofá. Red.es se duplicó el seguro que protege a sus directivos tras las adjudicaciones de Barrabés. Entonces, recordad que era uno de los patrocinadores, que es que aquí se han llenado los bolsillos. Es que daos cuenta la infamia, ¿no? Porque ya no es... Siempre estará mal que roben, pero el momento que han aprovechado y cómo han propiciado la situación. De hecho, ya veíamos ayer un artículo doquidiario de Begoña Gómez intentando ponerse a gestionar también ella la cuestión de la dana. Si es que les da igual todo. Enrique Morales y Fran Serrato para The Objective, Red.es se duplicó el seguro para proteger a sus directivos tras las adjudicaciones de Barrabés. Que, por cierto, con lo que comentaba de Begoña, es que la captación de fondos que va a hacer Begoña para la dana es con una plataforma del mismo Barrabés. ¿Por qué digo esto? Es que no se está ni escondiendo. Están imputados, están investigados, está la gente hasta las narices cabreada. Me remito a lo que pasó en Palporta, que si no llegan a sacar de ahí a Sánchez, el pueblo lo hubiese linchado y con razón por humillar de esa manera a la comunidad valenciana y a las víctimas. Y, aun con todo, siguen operando con impunidad. Yo no sé cómo pueden ser así. En la India, Begoña fue a una universidad, el viaje pagado por los españoles, y fue con un asesor de Sánchez ahí a hacer negocios. Cuando esté imputada de cuatro delitos, si es que les da igual todo, van ya a cara descubierta. Aun ganó las ofertas de los tres ejercicios siguientes, la entidad, adscrita al Ministerio de Transformación Digital, acaba de sacar a concurso un nuevo contrato por 368.690 euros. Los seguros para blindar a sus directivos fueron ideados en la etapa de David Cierco, que abrió la puerta de red.es a Barrabés. Alcanzaron 10,6 millones después de que la esposa del presidente firmara cartas de recomendación a su favor, y el gobierno nombró a Cierco, director de la empresa pública, que se encarga de impulsar la digitalización y el desarrollo tecnológico en julio de 2018. Es decir que, bueno, pues se han valido de esta red de contactos, habrá que demostrarlo ante un juez, claro está, pero yo creo que poco más hace falta para que se vea. El juez encargó a la UCO un informe de la documentación aportada por la Complutense sobre Begoña Gómez. El juez ha dado traslado a la UCO nueva documentación aportada por la Complutense relativa a la cátedra concedida a la esposa de Sánchez. Cristina García Vázquez y Gemma Huesca para Voz Populi, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, ha encargado a la UCO la elaboración de un nuevo informe sobre la cátedra de Begoña. El juez ha traslado al Instituto Armado la nueva documentación aportada. La universidad ha remitido al juzgado un total de tres escritos, del 1, el 7 y el 24 de julio, en los que pone a disposición del juez peinado información relativa a las cátedras extraordinarias concedidas por la Complutense y la relación contractual de la entidad con Begoña Gómez. Entre los datos aportados por la Complutense destaca el número de cátedras registradas a fecha de julio de 2024, un total de 53 convenios de la cátedra extraordinaria, aunque ni rastro los currículum de los directores, entre ellos Begoña Gómez. ¿Qué currículum va a aportar si el mérito de esta mujer para dar la cátedra era ser la mujer de Sánchez? O sea, es que... Y ahora pasamos ya a la cuestión más indignante, porque sí, ya digo que lo de la corrupción es muy grave y es para enfadarse, pero el número de víctimas mortales, y esto es lo oficial por las lluvias torrenciales, asciende a 219. Voy a hacer un inciso, recordad que ahora va a ser muy importante los partes forenses. ¿Por qué? Porque si los partes forenses determinan que las personas han fallecido no a raíz del desastre natural, sino después, ahí va a cobrar peso el hecho de que buena parte de las muertes eran evitables si se hubiese enviado la ayuda a tiempo. ¿Qué quiero decir? Que si el parte forense determina que esta persona murió a los dos días por inanición, por estar sepultada, por no haber recibido atención sanitaria, ahí el hecho de que no se decretara el estado de alarma va a corroborar que ha habido un delito de omisión del socorro y que hay una responsabilidad penal que ha de pagar Sánchez. Esto yo quiero que la gente lo entienda, porque sí, hay una parte que es inevitable, que es la parte natural, vamos a decir, pero hay otra parte que sí se podía haber evitado, que no hablo de la gente que murió porque se le esplomó el tejado o ahogada en el momento, no, no, sino por no haber recibido la atención. El Ministerio de Interior ha actualizado la cifra oficial, insisto, es la oficial, porque aquí faltaría agregar todos los desaparecidos, tras los hallazgos de los dos últimos cuerpos. De hecho, también ha aparecido, no he querido meter la noticia, porque es que es tremendo, ¿no?, de una niña de cinco años, ya lo comento a viva voz, pero es que es tremendo. Respecto a la región manchega, Marlaska ha señalado que en Letour se han localizado los seis cadáveres que figuraban como desaparecidos, y ya digo que buena parte, por no decir la mayoría, a los desaparecidos, pues lamentablemente, y sintiéndolo mucho por la familia, y ojalá no fuese así, pero Marlaska ha explicado que ahora la zona de búsqueda de cadáveres se centra fundamentalmente en ubicaciones que no han podido ser objeto de actuación por distintas razones, como garajes comunitarios o lugares cercanos al mar. Decir también que, aunque la gente se está centrando en los parking de los centros comerciales, etc., esos son los que menos riesgo tienen, porque están muy bien señalizados por dónde hay que salir, porque podía subir de planta sin dificultad, el gran problema van a ser los garajes de los domicilios privados, que esos son los más complicados de evacuar, y sobre todo, porque ahí va a tener que ir los servicios de rescate uno por uno. La vicepresidenta, para que veáis cómo está todo interconectado, la vicepresidenta de la Fundación Cruz Rojas, la novia del ministro de Exteriores. ¿Qué decir de estas ONGs? Bueno, lo primero decir que han recibido 500.000 euros en subvenciones y se han gastado 460.000 en pagar a las nóminas, es decir, que 40.000 euros han ido para el pueblo, y lo segundo que dentro de ese pueblo han centrado su acción en actuar como último eslabón de las mafias de trata moderna de humanos, porque Cruz Roja ha estado presta para contribuir a la invasión migratoria y no se les ha visto, prácticamente, aparecer por la zona de los afectados, que son españoles. Sí que ha aparecido revuelta y mirad, los jóvenes de revuelta se defienden de los ataques, no somos de extrema derecha. Claro, ahí los españoles y han sido solidarios, y han salido de los medios a demonizar la revuelta porque estaba retratando al gobierno que si fachas, que si nazis. ¡Qué vergüenza, eh, de verdad! Yo he sido voluntario de Cruz Roja, en qué mal momento, pero en qué buen momento me di de baja. Esto es vomitivo, vomitivo, de verdad. El negocio que han hecho con la gente. Unicano para la Gaceta, la novia del ministro de Exteriores, Álvarez, ha ido ganando notoriedad el mundo empresarial gracias a sus ascensos allí donde ha trabajado. Recientemente fue nombrada vicepresidenta de Alianzas Estratégicas en Open Chip y Software Technologies. La noticia generó interés, especialmente tras la revelación de que recibieron una inyección de 111 millones de euros sin contar con facturación registrada. Es decir, que han estado entregando a dedo dinerales de los españoles. Se formó en Comercio Internacional en París y, bueno, pues ahora está de vicepresidenta de Cruz Roja, que ha brillado por su ausencia, ¿no? Les han concedido dinero para llevar inmigrantes ilegales de Canarias a la península, pero a lo de Valencia no les interesa tanto porque son blanquitos los afectados. Es que, de verdad, quien no quiera ver a estas alturas de la película lo que tenemos y lo que hay, subvenciones millonarias. Cabe destacar que la Fundación Cruz Roja, nacida en 1993, ha recibido más subvenciones que nunca por parte del gobierno de España. Claro, está metida a la parienta, como no. Los ingresos crecieron más de un 37%, las cifras pasaron de 770.000 a 1.060.000. Luego se llaman organización no gubernamental, pero ya vemos que viven de parasitar a los españoles, pero no ayudan a los españoles. Este es el aviso que Seguridad Nacional mandó a Moncloa antes de que se desbordaran los primeros ríos, entre ambas aguas, para el debate. El Departamento de Seguridad Nacional mandó una nota al Gabinete de Presidencia alertando a la fuerza de la gota fría ladana horas antes de que comenzaran las riadas. El debate publica hoy el documento, donde los técnicos de seguridad indicaron que el temporal venía acompañado de tormentas y rachas de viento muy fuertes. Ese mismo día, Amazon recibió una llamada desde el complejo presidencial, en la que se le ofreció efectivos de la UME, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil. El aviso fue enviado a las 8 de la mañana del pasado 29 de octubre. Mañana, de forma menos intensa y más dispersa, los chubascos se extenderán. A partir del viernes, la incertidumbre aumenta significativamente y podría producirse un nuevo incremento en la inestabilidad. El mismo día, a última hora de la jornada, Moncloa constituyó un comité de crisis de María Jesús Montero, Bolaños, Margarita Robles, Marlaska y el ministro del Interior, durante la reunión se llamó a Mazón y a los presidentes de la mancha Murcia y Andalucía. También a los delegados del gobierno. Y a ver, están aquí jugando al ping-pong. El PSOE dice que es culpa del PP. El PP dice que es culpa del PSOE. Es culpa de todos. Realmente, aquí están todos buscando darle una patada al balón, lavarse las manos, nadie pone el pecho y yo me alegro de que Justicia Europa haya denunciado a todos. Porque es que, realmente, todos son culpables. Unos más que otros, evidentemente no. El PSOE es el máximo responsable por ser quien preside el gobierno central. Pero, quienes han votado y han promovido desmantelar la infraestructura hidrológica, que no se pueda limpiar el monte, en definitiva, quienes han estado gobernando los últimos años en España, bueno, siempre han gobernado ellos, excepto cuando estuvo Adolfo Suárez, han sido todos ellos. Y quienes votan en Bruselas juntos son ellos. El alto cargo de Rivera, que avisó tarde de la riada, ocultó que fue concejal del PSOE. Como podéis ver, y ya lo veíamos ayer, pero hoy profundizamos más, todos son cargos políticos nombrados a dedo. Miguel Polo Cebellán, el presidente de la Confederación Hidrográfica, que avisó tarde, oculta en su currículum oficial que fue concejal del PSOE. ¿Qué pasa? Que están colonizando absolutamente todo y son personas que no tienen la más mínima formación para justificar que estén ahí. La Confederación Hidrográfica del JUCAR se ha afanado en negar que desactivara tres veces la alerta. De hecho, es que hasta han borrado pruebas, ¿no? Como veíamos ayer. En el currículum oficial de Polo, que consta en la página web, se dice que es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Valencia, pero se oculta que había estado pues también como concejal del PSOE. Concurrió al menos dos veces en las listas del PSOE en Titaguas, en concreto en los comicios locales de 2007. Fue en el puesto número tres. Fue entonces cuando asumió responsabilidades municipales en el área de cultura y es que, además de ser ingeniero, posee formación musical. Según consta en una ficha biográfica en la web musica joven, aquí se dice que Polo nace en 77 y fue presidente de dicha sociedad desde 2008 hasta 2012. Más interesante es esto otro y es que solo había hecho dos obras desde que llegó al cargo. El presidente de la Confederación Hidrográfica, un afiliado del PSOE, solo ha finalizado dos proyectos para mejorar los desbordamientos. Su antecesora invirtió 20 veces más fondos públicos que Polo en este tipo de obras. El sindicato Manos Limpias le ha denunciado por no alertar a tiempo sobre la catástrofe. Fue nombrado por Teresa Rivera. El primer proyecto, titulado Multitoma a diferentes niveles, fue firmado el 21 de octubre de 2021. La segunda obra la hizo el año pasado. Los 1,3 millones invertidos en obras finalizadas y los 1,1 millones de su antecesor son una cantidad inmensamente inferior a la que aportó María Ángeles Ureña. Seguridad Nacional avisó al gobierno de que la gota fría podría provocar inundaciones 12 horas antes de la catástrofe y como podéis ver, pues, a pesar de que todo el mundo les alertó, incluso de otros países, pues no hicieron nada. El Departamento de Seguridad Nacional emitió una advertencia a las 8 de la mañana, casi 12 horas antes de las intensas lluvias. El Departamento de Seguridad Nacional tiene como función asesorar al presidente del gobierno. Gracias a esta información, en presidencia del gobierno ya se estaba al tanto la amenaza. Ya la noche del martes y con los efectos devastadores, el gobierno convocó un comité de crisis, es decir, que no hicieron caso a la alerta, sino que por el contrario esperaron a que se produjera la desgracia. En fin, la Generalidad envió el SMS tras admitir el gobierno a las 20 horas el riesgo de rotura de la presa de Valencia, Luzela Proqui Diario. A las 5 de la tarde, la Generalidad convocó una reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado con presencia telemática de la delegada del gobierno ante la alerta de la provincia por el riesgo de inundaciones. No es hasta 3 horas después cuando el secretario de Estado, Hugo Morán, se pone en contacto telefónico con la consejera de Justicia e Interior del gobierno valenciano, Salomé Pradas. Concretamente, según fuentes conocedoras, Morán le traslada a la consejera que no le puede asegurar que la presa vaya a resistir. En otras palabras, le reconoce que la presa se puede romper en cualquier momento. Daos cuenta de la negligencia que se ha cometido. Pensad si esto hubiese ocurrido en el sector privado. Oye, que es que va a fallar esto y que nadie haga nada, ¿no? Esa persona va a la calle. Inmediatamente hizo facto esa persona despidió procedente, se va a la calle y espérate que no le denuncien. Y aquí iban recibiendo las alertas, les iban llegando los avisos y no hizo nadie nada. Es que es de una gravedad. El gobierno usa el texto del decreto ley de la gota fría para elogiarse a sí mismo. Es que encima, usando los acordes del papel de igualdad de nuestro momento, pues aquí lo tenéis. Este jueves entra en vigor el real decreto. Este fue publicado el miércoles en el BOE. En su exposición de motivos, el gobierno aprovecha para hacer un autoelogio de su rapidez y determinación en la respuesta. Tremendo. Tremendo. Este conjunto de actuaciones que despliega ahora el gobierno responde a este imprescindible apoyo y estímulo público que el Ejecutivo ha venido desarrollando siempre que ha tenido lugar sucesos de tal calibre. Es que, la hipocresía, el cinismo y el recochineo. El texto del decreto continúa. En definitiva, se trata de medidas imprescindibles que persiguen de forma individualmente considerada, pero con impacto transversal entre las mismas. Establecer una red mínima. Todo esto cuando han llegado tarde y mal. Es que es la magnitud de la emergencia, las medidas necesarias para subvenir la grave perturbar. Bueno, voy a adelantar una noticia para que veáis, ¿no? El gobierno destinará menos dinero a la riada que lo que se gastó en comprar telefónica, que esta la veremos luego, pero es que están ahora dándose palmadas en el pecho y lo que han mandado es una mierda. Es que lo que han mandado es una mierda, realmente, que no sirve, que no es suficiente. Los jóvenes de revuelta se defienden de los ataques, no somos de extrema derecha. O sea, es que esta es de lo más grave, que es que encima están insultando a los voluntarios. Este miércoles por la tarde, después de una semana, decenas de personas venidas de distintos puntos siguen llegando a la calle Olivo 28. Ahí, una humilde nave se ha convertido en el epicentro del envío de ayuda humanitaria. 1.500 toneladas de material han salido en alrededor de 200 trailers y más de 400 furgonetas y camiones. El hito ha sido conseguido por un grupo de jóvenes aglutinados en revuelta a la Asociación Juvenil bajo el alero de Vox, por lo cual ha recibido duros ataques de la izquierda. A la izquierda que no está haciendo prácticamente nada. Por ahí han pasado ya miles de personas en siete días, asociaciones, colegios, parroquias, policías, bomberos… y eso solo en Arganda. Revuelta también han establecido puntos en Valencia, Pozuelo, Alarcón, Barcelona, Santander, Toledo, Oviedo, Granada, Salamanca, una labor que deja en evidencia a las administraciones y ONG. Es una vergüenza absoluta que seis amigos hayamos montado la mayor central logística de España. Y es que encima les insultan, ¿no? Ataques de la izquierda. Aquí no era donde había fascistas, ironiza un grupo que se ha acercado en coche a entregar material. Y es que el PSOE ha cargado contra los jóvenes de revuelta tildándolos de ultras y de extrema derecha, en un informe anónimo que atribuye los incidentes violentos de Paiporta a la extrema derecha. General Cole, primer jefe de la UME, se habrían salvado vidas en Valencia si se hubiese actuado de otra manera. Que ya digo que es decir que el agua moja, pero está bien que lo vayan diciendo, para que la gente lo vea y espabilen de una vez las personas que se niegan a ver que la responsabilidad en última instancia es de Pedro Sánchez. El hombre del general retirado, Fulgencio Cole, de hecho hablamos ayer de él, está ligado a algunos de los episodios más significativos de la historia reciente de las Fuerzas Armadas. Y ojalá que más militares tomen ejemplo de este valiente y que salgan a dar la cara y a decir que es que el gobierno tiene una responsabilidad penal y que están haciendo mal las cosas. Gonzalo Araluce y Borja Méndez para Voz Populi, tras una vida vestida de uniforme, da el salto a la política a la mano de Vox. En base a su trayectoria militar, valora para Voz Populi la respuesta coordinada. El general apunta directamente a Fernando Grande Marlasca y a Sánchez por denegación de auxilio. También lamenta que Mazón, presidente autonómico, no pidiera desde el primer momento que se escalara hasta el nivel 3 de emergencia que permitiera una coordinación centralizada. Y sí, porque Mazón también tiene culpa, que es que no está reñido una cosa con la otra, que no está reñido. Señalará el PSOE con todas las barras basadas que han hecho desde la generalidad. El gobierno vuelve al formato pandémico con la Dana y ya se escudan altos funcionarios colocados a dedo. Que precisamente por colocar funcionarios a dedo, como veíamos antes, es que hay que lamentar vidas. El gobierno ha recuperado esta semana la puesta en escena pandémica, empezando por Sánchez. Se trata de altos cargos y funcionarios del grupo A puestos a dedo por el gobierno, a los que fuerza desempeñar una labor en la que mezclan la información y la propaganda. Cabe recordar el caso del general de división de la Guardia Civil, que declaró en abril de 2020 en una de estas comparecencias que se trataba de perseguir bulos y ataques contra el gobierno y que fue ascendido al Estado Mayor de la Guardia Civil. Es decir, que están colocando a dedo a los suyos para que digan que el gobierno lo hace todo bien. Como comentaba antes, el gobierno destinará menos dinero a la riada de lo que se gastó en comprar telefónica. Destina 2.300 millones a comprar el 10% de la operadora. Es decir, que usan el dinero para seguir colocando a los suyos y colonizando todo lo que pueden, porque son la nueva nobleza, contra el pueblo, en lugar de ayudar a la gente. La ayuda estatal aprobada por Martes a los afectados por la riada y otras zonas es menor que el dinero destinado hace unos meses para saltar telefónica. El gasto público contemplado en el plan que anunció el jefe del Ejecutivo se limita a 2.100 millones, que podrá parecer mucho, pero es una porquería porque es que, de hecho, lo que ha enviado la gente es muchísimo más. Porque si contamos lo que ha enviado el sector privado serían 10.600 millones, que es que estamos hablando de 5 veces más. La cantidad que se desembolsará, por tanto, es inferior a los cerca de 2.300 millones que tuvo que invertir para adquirir el 10% de telefónica, una compra que se hizo posible con el desvío de recursos por parte de Hacienda. Hay que tener en cuenta que el principal eje de acción por volumen económico del gobierno para la reconstrucción y rehabilitación son los préstamos ICO, que encima tendrán que devolverlo. La otra gran partida estará compuesta por indemnizaciones. O sea, que es una ayuda a todas luces ineficaz y que además llega tarde. Por otra parte, Podemos aprovecha la desgracia para exigir multas a las empresas. Yone Belarra ha señalado a varias grandes empresas, como Mercadona Inditex, cuando Amancio Ortega ha donado 104 millones, Podemos no ha hecho nada, y que hay Coca-Cola por una supuesta irresponsabilidad durante la emergencia de la Dana. Es que los irresponsables han sido del gobierno quien está ayudando ese sector privado y las personas de manera voluntaria y todavía van contra la gente, para que veáis. Que es que ni cuando la cagan, porque la han cagado, son capaces de dar marcha atrás, enmendar los errores, pedir perdón y, por el contrario, pues hacen una huida hacia adelante, que es lo que nos ha llevado a esta situación. Por otro lado, María Teresa Pérez expresó su rechazo a las donaciones de ayuda de Amancio Ortega, sugeriendo que su objetivo era lavar su imagen, cuando es todo lo contrario, que son ellos los que no han movido un dedo para ayudar. Vuelvo a repetir, tenemos que primero ayudar, eso lo primero. Venga por delante que ahora hay que centrarse en ayudar a la gente, pero en cuanto acabemos de ayudar, tiene que dar paso la solidaridad a la indignación, porque son unos negligentes, que nos han empujado a una situación límite y que son responsables y tienen una responsabilidad penal, porque parte de los muertos se podían haber evitado, parte del daño material se podía haber evitado y tienen que sentarse en un banquillo. Y hay que exigir no elecciones, un cambio de sistema en el que no puedan colocar a dedo a gente de partido, sino que las personas que asuman en sus puestos de responsabilidad lo hagan porque son las personas competentes con capacidad de poder elaborar planes y no gente que antepone la ideología y el partidismo al bienestar y el bien común de la población. Eso es lo que tenemos que hacer. No basta ya, no es suficiente ya con, no, 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 cambiamos a Sánchez por fijo. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, es darle la vuelta a todo como un calcetín y que todo sigue igual. Lo que hay que hacer es exigir que se apliquen reformas y sobre todo esto ha sacado las vergüenzas del reino de taifas que tenemos por país. Y de, no, es que esto es de la comunidad, no, esto es del Estado, no, es que no puedo enviarlo porque tiene que autorizar otro presidente. No, tiene que haber no una ley de seguridad nacional como la que hicieron, que eso es para recortar libertades, un plan de verdad para que cuando pasen estas cosas se pueda dar una respuesta inmediata y sobre todo revertir estas políticas verdes absurdas de suicidio económico y demográfico porque se ha llevado vidas por delante y volver a un plan hidrológico nacional de poder canalizar el agua, poder tener una infraestructura que en caso de catástrofe permita minimizar los daños y volver a lo de que se desbroza el monte y se limpian los cauces y se usa el sentido común y no la ideología porque esto ha costado vidas y verdaderamente que no se olvide lo que ha pasado porque ya lo vimos cuando nos confinaron que murió tanta gente que luego vinieron otros escándalos y se dejó hablar del tema y se olvidó y parece que pasó hace 50 años y pasó hace apenas 4. no, esto no puede olvidarse, no se puede olvidar, esto hay que continuar exigiendo que se depuren responsabilidades y que rueden todas las cabezas que tengan que rodar del partido que sea, del PP, del PSOE, me da igual, que rueden cabezas y que se depuren responsabilidades. Con esto damos por finalizado el podcast de hoy y gracias a todo el mundo por verme y perdón por el tono bronco pero es que verdaderamente no se puede ser neutral ni equidistante ni tibio con lo que está ocurriendo porque es para estar muy enfadados.